Eh, reciba un cordial saludo de su amigo y hermano en Cristo Jesús, Carlos Rivas. Así que, yo me digo a los hermanos que por ahí se están conectando ya a esta página. Eh, así que nos preguntaban por qué no habíamos transmitido y es que, si hemos estado predicando, hermanos, por ejemplo, ayer predicamos y ya estábamos listos para transmitir, también, pero el lugar donde fuimos la señal era muy baja y no se pudo transmitir, de manera de que sí predicamos, pero ya no se pudo transmitir por causa del internet que era muy bajo, bendito sea Dios, eh, no había señal suficiente como para transmitir, verdad, el mensaje. Eh, pero ya que hoy pues tenemos este momento para compartir la palabra, pues, vamos un momento, mis hermanos, a compartir la palabra de Dios, que bueno, que ya están conectándose por ahí los hermanos, es un gran privilegio saber que son cantidad de personas que se conectan inmediatamente, quienes están atentos a la palabra de Dios. Así que, hoy vamos a compartir un momento, mis hermanos, la palabra de Dios. Eh, ya que mañana también estaremos predicando, pero, verdad, este, la, la señal a veces es muy baja, así que no se puede, eh, no se puede, en verdad, este, transmitir cuando la señal es muy baja, pero creemos que aquí tenemos bonita señal, gracias a Dios. Así que se siguen conectando los hermanos, gloria a Dios. Se siguen conectando las personas, donde quiera que se encuentren, mi amado hermano, reciba un cordial saludo de su amigo y hermano, en Cristo Jesús Carlos Rivas. Y yo creo que ahorita hay solamente, eh, gente que ama esta palabra, está allá presto para escuchar la palabra. Eh, no sé si ya estarán conectados los enemigos de Dios. Por ahí no sé si ya estarán conectados los enemigos de Dios. Sabiendo que en esta página hay amigos de Dios y enemigos de Dios. Eh, pero bien, nosotros nos enfocamos en lo bueno, en lo malo, pues, lo desechamos. Verdad, hermano, y usted igual, hermano, aprenda a ser una persona, hermano, inteligente. Ya no le conteste a esos animales que están ahí relinchando por la palabra. Ya no le conteste a esos animales que están, eh, lo único que sirven es piedra de tropiezo para que usted se distraiga a fin de no escuchar la palabra. Deje a esos animales que se revuelquen, deje al diablo y a los demonios que relinchen. Usted, concéntrese en la palabra de Dios. Bendito sea Dios a fin de que la palabra sea de bendición para su vida. Deje a esos animales ahí que se revuelquen. Usted escuche la palabra, concéntrese en el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a compartir un momento, eh, la palabra de Dios. Y para eso voy a leer un versículo de la Biblia muy precioso. Bendito sea Dios. Eh, lo voy a hacer en la carta de Tito. Tito capítulo uno y versículo dieciséis. Ahí vamos a tener esta lectura de esta, de esta poderosa palabra. Tito capítulo uno, versículo dieciséis. Gloria a Dios, se siguen conectando los hermanos. Tito uno dieciséis. Ahí vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos a bonita hora para compartir la palabra. Casi nunca predicamos a esta hora de la noche, pero hoy lo vamos a hacer. Sabiendo de que, pues para muchos es de bendición escuchar la palabra en la noche. Ya que algunos se la pasan trabajando todo el día. Pero ahorita en la noche tienen el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Tito uno dieciséis. Gloria a Dios. Ahí estamos. Tito capítulo uno, versículo dieciséis. Bendito sea Dios. Se siguen conectando los hermanos para la gloria de Dios. Alabado Jesús. Se siguen conectando gente que tiene hambre de la palabra. Se siguen conectando. Bendito sea Dios. Vamos a dejar que los hermanos sigan conectando. Ya que también ellos tienen hambre de la palabra. Dejemos que los hermanos se conecten un momento. Vamos a esperar unos par de segunditos ahí que se conecten los hermanos. Ya que se siguen conectando para la gloria de Dios. Se siguen conectando los hermanos. Bendito sea Dios. Yo le bendiga a mi hermano. Hermana, usted que ya está conectado por ahí a la página de Carlos Rivas oficial. Bendito sea Dios. Así que. Muy bien. Llegó a mil quinientos para gloria y honra de Dios. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. gloria a Dios. Así que. Para los que ya. Tienen su Biblia abierta. Pueden buscar Tito. Capítulo uno. Versículo dieciséis. Ahí es el tema que hoy vamos a compartir para la gloria de Dios. Tito capítulo uno. Versículo dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Vamos con la palabra de Dios. Así que. Lo leemos en el nombre de Jesús. Y dice esta palabra poderosa. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Dice. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos. Lo niegan. Siendo abominables y rebeldes. Y reprobados. En toda. O en cuanto a toda. Buena obra. Bendito sea Dios. Profesan conocer a Dios. Dice la Biblia. Pero con sus hechos. Lo niegan. Siendo abominables y rebeldes. Y reprobados. En cuanto a toda. Buena obra. Hoy mis hermanos. Quiero compartir este tema. Y el tema de hoy. Se titula. No busques aprobación de los hombres. Busquemos. La aprobación de Dios. Ese es el tema que hoy vamos a compartir. No busquemos aprobación de hombre. Busquemos la aprobación de Dios. Porque de que sirve mi amado hermano. Que tu busques la aprobación de los hombres. De que sirve que los hombres te aprueben. Con lo que hablas y dices. De que sirve que la gente te aplauda. De que sirve que la gente diga. Gloria a Dios y aleluya. Etcétera, etcétera. Y que estés quedando bien con los hombres. Y que los hombres te aprueben y digan. Este sí. Por algo. Este hombre o esta mujer. Por algo. De que sirve. Que los hombres nos den el ok. De que sirve que la gente. Nos dé el ok. Si Dios no nos aprueba. No busquemos aprobación. De los hombres. Busquemos la aprobación de Dios. Pero triste. Lamentablemente. Estamos en tiempos difíciles. Donde al hombre le preocupa. Y le importa más. Lo que la gente dice. Y no lo que Dios dice. La gente hoy en día. Buscando. Aprobación de hombre. Más no buscando. La aprobación de Dios. Y de que sirve. Que el hombre diga amén. Que la gente dé un like. Que diga. Excelente. Pero la pregunta es. ¿Será que Dios nos está aprobando? ¿Será que estamos siendo aprobados por Dios? Esa es una pregunta muy importante. Mi hermano. Porque de que sirve. Buscar aprobación de hombre. Si la aprobación divina. No la tenemos en nuestra vida. El apóstol Pablo. Le escribe esta carta a Tito. Porque en este momento. Aquí estaba pasando un problema. Y el problema que estaba pasando era. Que la gente. Los profetas. Los predicadores. Se enfocaban más. En lo que el hombre decía. Los profetas. A los predicadores. Se enfocaban más. Buscando la aprobación del hombre. Más no la aprobación de Dios. Por eso en el capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 11. De esa misma carta. El apóstol Pablo dice. A los cuales es preciso. Taparle la boca. Que trastornan casas enteras. Engañando por ganancias deshonestas. Lo que no conviene. Lo que no conviene. Uno de ellos. Oiga. Su propio profeta dijo. Los cretenses. Siempre mentirosos. Malas bestias. Glotones. Ociosos. Profetas. Hijos del diablo. Ociosos. Bestias. Animales. Buscando aprobación del hombre. Más no la aprobación de Dios. Y hoy cuantas bestias. Animales irracionables. Predicadores. Hijos del diablo. Pastores corrompidos. Que lo que buscan. Es la aprobación del hombre. Lo que buscan. Es que la gente le dé palma. Y que la gente diga. Este hombre sí. Habla bonito. Este hombre sí. No insulta. Este hombre sí. Por algo. Este hombre sí. No. No maltrata. No golpea. Sí. Está buscando aprobación del hombre. Pero delante de Dios. Eres una bestia. Delante de Dios. Eres peor que una bestia. Por eso el apóstol Pablo dice. Uno de ellos. Capítulo 1. Versículo 12. Uno de ellos. Su propio profeta dijo. Los cretenses. Siempre mentirosos. Eh. Bendito sea Dios. Malas bestias. Porque cuando tú buscas. La aprobación del hombre. Eres peor que una bestia. Bendito sea Dios. Porque las bestias. Hay que ponerle frenos en el hocico. Las bestias. Bendito sea Dios. Hay que amarrarlas para que entiendan. Hay que pegarles para que entiendan. Estamos en Tito. Capítulo 1. Versículo 12. Todo predicador hijo del diablo. Pastor hijo del diablo. Que busca aprobación de los hombres. Que busca. Bendito sea Dios. Palabritas. A fin de no insultar. A fin de no golpear. Al corrompido. Este es una bestia. Delante de los ojos de Dios. Buscando aprobación de los hombres. Buscando aprobación de los hombres. Más no la aprobación de Dios. Hermanos. Esta palabra. Es buena y fuerte. Cada que tú prediques. No busques palma de hombre. No busques que el hombre te aplauda. No busques que el hombre diga. Que buena palabra. Que bonito hombre. Como hablan. No. No busquemos aprobación de hombre. Busquemos la aprobación de Dios. Porque el hombre carnal. Siempre se va a insultar con la verdad. El hombre carnal. Siempre se va a retorcer. Con esta verdad. Si tú estás buscando. Aprobación de hombre. La vas a encontrar. Pero no importa. Eh. Para el hombre. Eso es bueno. Pero yo no busco aprobación de hombre. Busco la aprobación de Dios. Y cuando tú no das la palabra. Tal y cual. La tienes que entregar. Bendito sea Dios. Para Dios. Eres una bestia. Y hoy. Cuántas bestias se han levantado. Hablando de la Biblia. Buscando temas. Bonitos. A fin de no ofender. A los corrompidos. A los puercos. A los marranos. A los cabros. Que están en las congregaciones. Dese cuenta. Que la mayoría. De estos hijos del diablo. Que hoy en día. Predican la palabra. Buscan palabritas bonitas. Palabritas acomodaditas. Palabritas. Así. Bien bonitas. Bendito sea Dios. Y cuando uno habla de prostituta. Ellos se enojan. Y dicen. No. Mejor hay que decir ramera. Pero hijo del diablo. Es lo mismo. No. 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 Las de los perros. Ellos son los primeros. Que relinchan. ¿Por qué? Porque para ellos. Eso es insultativo. Para ellos. Eso es grosero. Para ellos. Eso es muy feo. Eh. Hijo del diablo. Puerco. Marrano. Tu perro. Que me estás mirando. Pastor corrompido. Hijo del diablo. Que un tiempo anduviste conmigo. Predicando la palabra. Y hoy te corrompiste. Basura. Hoy eres una bestia. Delante de Dios. Si tu perro. Que me estás viendo. Pastor. Hijo del diablo. Corrompido. Eres peor que una bestia. Que no quieres entender. La palabra de Dios. Basura. Enemigo de Dios. Y este es lo que el apóstol Pablo. Está escribiendo. Dice el apóstol Pablo. En el capítulo 1. Versículo 12. Uno de ellos. Su propio profeta. Se da cuenta. Que entre ellos mismos. Se saca la basura. Entre ellos mismos. No se ponen de acuerdo. Bendito sea Dios. Uno de ellos. Su propio profeta. Dijo. Los cretenses. Siempre mentirosos. Bendito sea Dios. Porque tarde o temprano. Tu hijo del diablo. Que quieres esconder la palabra. Tu. Bendito sea Dios. Que no quieres que la palabra. Se predica tal y cual. Dice allá en proverbio. Ni le quites a la palabra. Ni le hallades. Para que no seas hallado mentiroso. ¿Estás oyendo? Ni le quites a la palabra. Ni le añades. Para que no seas hallado mentiroso. Porque tu predicador. Porque tu predicador. Si tu hijo del diablo. Que estás buscando. Aprobación de los hombres. Bendito sea Dios. Tarde o temprano. Dios. Va a levantar un hombre. Una mujer. Con poder. Y autoridad. Para que lea la Biblia. Sin quitarle ni poderle. Y entonces. Vas a quedar mentiroso. Delante de las personas. ¿Por qué? Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque la gente va a decir. Pero si la Biblia dice. Y aquel predicador dice que no. Ahí. Vas a quedar mentiroso. Delante de las personas. Dios bendiga hermano Rubi. Ramírez. Ya conectado. Mañana nos vamos a las 5 hermano. Listo. Para mañana a las 5. No buscando aprobación de los hombres. Sino buscando. La aprobación de Dios. Y lastimosamente. Estamos en tiempos. Donde la mayoría de predicadores. Evangelistas. Pastores. Están buscando aprobación de hombres. Más no la aprobación de Dios. La gente. La que dice. Ah. Este hermano. Si habla bonito. Este hermano. Si. No insulta. Claro. Como te va a insultar. El animal. Si está a favor de tu pecado. Es un ministro del diablo. Disfrazado. De ángel de luz. Es un ministro del mismo diablo. Disfrazado. De siervo. De profeta. De ministro. Pero es el mismo diablo. Disfrazado. Dice el capítulo. Capítulo 15. Bueno. En el 14. No atendiendo a fábulas judaicas. Ni a mandamientos de hombres. Que se apartan de la verdad. Cuánto hijo del diablo. Se ha apartado. De la verdad. Cuánto hijo del diablo. Se ha apartado. De la verdad. Yo sé que uno de ellos. Me están mirando. Evangelistas. Pastores. Que caminaban conmigo. Predicabanos. Palabra de Dios. Exhortabanos el pecado. Y hoy estos perros. Se han apartado. De la verdad. Y hoy están atacando. La verdad. Pensando. Los hijos del diablo. Que es con Carlos Rivas. Pensando. Estos perros. Hijo del diablo. Que es con el pastor. Es la palabra. La que te estás oponiendo. Hijo del diablo. Basura. Tropiezo. De Satanás. Cuántos hijos del diablo. No caminaron conmigo. Pastores maricones. Y hoy se apartaron. De la verdad. Pastores que caminaban conmigo. Predicabanos la palabra. Reprendíamos el pecado. Y hoy estos maricones. Se apartaron. Y andan predicando temas. Bonitos temas. Que no insulten. Temas que. Que no. Que no le han estorbo. Al hijo del diablo. Corrompido. Mensajitos así. Bonitos. Acomodaditos. Pastor maricón. Hijo del diablo. Arrepiéntete. Bendito sea Dios. Este es lo que Pablo. Le está diciendo a Tito. Este es lo que Pablo. Le está diciendo a Tito. Hombres que se han apartado. De la verdad. Y todavía dicen los perros. Todavía dicen. Cómo van a tratar de perro. A los hermanos. Con. Pastor hijo del diablo. Dile a Dios. Que te quite la venda. De los ojos. Estorbo de Satanás. Estiércol del diablo. Dile a Dios. Que te rompa. La venda que tienes en los ojos. La palabra perro. Entiende animal. Esa palabra. No es para los cristianos. Esa palabra. No es para los hijos de Dios. Esa palabra. No es para la gente. Que hace. La voluntad de Dios. Esa palabra. De perro. De marrano. Que te quede claro. Estorbo del diablo. Esa palabra. No es para la iglesia. Esa palabra. Es para los corrompidos. Esa palabra. Es para los. Es que se han corrompido. Delante de Dios. Bendito sea Dios. Allá andaban conmigo. Esas basuras. Predicando la palabra. Caminaban conmigo. Esas basuras. Sin saber yo. Que andaba con maricones. Caminando. Allá andaban conmigo. Predicando la palabra. Nos parábamos en los mercados. Nos íbamos a las camionetas. A predicar. Sin saber yo. Que andaba caminando con maricones. Que hoy se apartaron. Se desvieron de la verdad. Hoy están a favor del pecado. Hoy defienden el pecado. Hoy se volvieron defensores del diablo. Basuras. Esto es lo que Pablo dice. Oiga. No atendiendo a fábulas. Judaicas. Ni a mandamientos de hombres. Bendito sea Dios. Porque hoy. Han metido mandamientos de hombres. Pastores que predicaban la palabra. Hoy tienen juventud. Y hacen hasta fogatas. Se les metió el diablo. Eso ya es brujería. Basuras. Ustedes que predicaban la verdad. Ustedes que estaban en el camino recto. Ustedes que amaban la sana doctrina. Hoy se volvieron brujos. Basuras. Bendito sea Dios. Hoy han metido mandamientos de hombres. Bendito sea Dios. Hoy tienen. Personas corrompidas. Arriba de los altares. Y estos perros. Por eso no predican la palabra. Porque tienen cola que le pisen. ¿Cómo van a reprender el pecado? Si sus propios hijos. Corrompidos. Arriba de la altara. Marihuanos. Bendito sea Dios. Fornicarios. Adúlteros. Gloria a Dios. No atendiendo a cosas. A fábulas judaicas. Ni a mandamientos de hombres. Oiga. Que se apartan de la verdad. Ojalá me estés escuchando. Hijo del diablo. Tú que te has apartado de la verdad. Tú que estabas a favor de la palabra. Y en contra del pecado. Pero hoy el diablo te dio vuelta. Hoy te volviste amante del diablo. Hoy te has volvido amante del diablo. Hoy te has vuelto defensor del diablo. Ojalá y te vuelvas a las sendas antiguas. Ojalá y te arrepientas. Hijo del diablo. Antes de que sea demasiado tarde. Y el fuego te consuma. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Tuve el privilegio de caminar con hombres que predicaban la palabra. Hombres que reprendían el pecado. Pero hoy estos perros se les metió el diablo. Bendito sea Dios si ya no quieren predicar la palabra. Ya no quieren reprender el pecado. Se volvieron defensores del diablo. Alabado Jesús. Capítulo 15. Todas las cosas son puras. Para los puros. Escucha esta palabra. Todas las cosas son puras. Para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos. Nada de es puro. Pues hasta su mente y su conciencia. Están corrompidas. ¿Te das cuenta hijo del diablo? Para los puros las cosas son puras. Pero para estos corrompidos hijos del diablo. Para ellos lo que nosotros hacemos. Para ellos cuando predicamos que la mujer se vista decentemente para ellos. Esta es locura. Hombres que mantenían la sana doctrina. Bendito sea Dios. Hoy la esposa del siervo. Con las nalgas apretadas. Con su faldita apretadita. Como se corrompió el hijo del diablo. El diablo lo tiene ciego. Hoy hasta la mujer de él. Con sus falditas apretaditas. Hijo del diablo más corrompido. Vuelvete a las sendas antiguas. Vuelvete a las sendas antiguas. Oiga lo que dice el 16. Tito 1.16. Profesan conocer a Dios. Es decir la gente dice yo conozco a Dios. La gente habla de Dios. Sí. La gente dice yo conozco a Dios. La gente dice esto y el otro. No. Mentiras hijo del diablo. No lo conoces. Porque si lo conocieras. Tuvieras temor de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es justo. Y nos llama que seamos santos. Nos llama a que caminemos en perfección. Nos llama a que caminemos en justicia. Ese es el Dios al que le servimos. Por eso dice la Biblia. Allá en Mateo 5.48. Sean perfectos como vuestro Padre. Este en los cielos es perfecto. Dice también la Biblia. En la primera carta de Pedro 1.15. Sean santos como vuestro Padre. Este en los cielos también es santo. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Pero estos hijos del diablo dicen que conocen a Dios. Pero no lo conocen estos basuras. Porque si lo conocieran. Tuvieran temor de Dios. Se apartaran de lo malo. Estuvieran a favor de la palabra. No estuvieran en contra de la verdad. Por eso dijo el profeta Jerebías. En esto debería de alabarse el hombre. Que conozca a Dios. Que es santo, justo y perfecto. En esto debería de alabarse el hombre. Que conozca quien es Dios. Bendito sea Dios. Cuanto dicen conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Dices que conoces a Dios. Y eres un hipócrita hijo del diablo. Que por las espaldas. Te estás comiendo vivo. A tus hermanos. No conoces a Dios basura. Cuanto dicen yo conozco a Dios. Y no pueden ver a su hermano. No lo conoces a Dios basura. Porque si lo conocieras. Entonces entendieras que Dios dice. En su palabra. Amad a vuestros enemigos. Y haced un bien. A quienes nos hacen un mal. Pero cuánto hijo del diablo. Nunca hermano. Se atreve. A decirle la palabra por enfrente. Si no se la dice. A las espaldas de la persona. Viviendo en hipocresía. Bendito sea Dios. Hermano. Déjale estarle respondiendo. Esas basuras que están respondiendo ahí. Todos estos hijos del diablo. Que se oponen a la verdad. No le respondas. Porque te vuelves un necio. Igual que ellos. Escucha la palabra. Concéntrate. En la palabra. Deje esos demonios. Que se revuelquen ahí. Bendito sea Dios. Esta es palabra mis hermanos. Palabra fuerte. Palabra que confronta. Palabra que. Que hace entender al más. Idiota de esta tierra. Bendito sea Dios. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Cuánta gente dice que conoce a Dios. Bendito sea Dios. Si conocieras a Dios. Pastorcito. No tendría gente sin bautizarse. Arriba de los altares. No lo conoces basura. No conoces que Dios es santo. Y te opones hijo del diablo. Cuando se predica y se dice. Que la iglesia tiene su lugar santo. Y santísimo. Pérdico del diablo. Opositor de la Biblia. Maricón. Ojalá. Y te hablo así basura. Para que entiendas. Porque si te digo afeminado. Es lo mismo. Bendito sea Dios. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Lo niegan estos hijos del diablo. Cualquiera dice que conoce a Dios. Si conocieras a Dios. No participaría de todas estas fiestas paganas. Si conocieras a Dios. No participaría de todas estas basuras. Celebrando Navidad. Semana Santa. Día de la Madre. Y toda esa corrompedera. Hijo del diablo. Si tus hijos cumplen. Cumplen año para. Para el 10 de mayo. Mejor no comas nada. Hijo del diablo. Para que no corrompas a la gente. Bendito sea Dios. Si tú cumples año. Para Navidad. Mejor no hagas nada. Para que no hagas pecar al débil. Alabado Jesús. Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Alabado Jesús. Siendo abominables. Te das cuenta. Jesucristo dijo en una ocasión. Hay cosas que para los hombres es sublime. Pero para Dios es abominación. La gente mis hermanos ya está despertando. Cuando me escucharon predicar por primera vez la gente se asustaba. Porque pensaban que las palabras que salían de mi boca. Eran palabras que me las sacaba de la bolsa. Pero como han leído la Biblia. Y se han ido dando cuenta que la palabra es palabra. Y que aunque fuerte, tosca, tajante. Pero es palabra más cortante que toda espada. De doble filo. Bendito sea Dios. Profesan conocer a Dios siendo. Pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes. ¿Estás oyendo rebelde? ¿Estás oyendo rebelde? ¿Estás oyendo rebelde? No, dices que este hombre. Este hombre habla muy fuerte. Es que este hombre golpea mucho. Este hombre es muy vulgar. Tan ciego te tiene el diablo, hijo de Satanás. Que no has entendido que la Biblia es fuerte para los duros, para los torcidos. Tan ciego te tiene el diablo. Tan ciego te tiene tu tata el diablo. Que no has entendido que la palabra siempre va a ser como martillo. Para los puertos que están en las congregaciones. Tan ciego te tiene el diablo. Prostituto. Tan ciego te tiene el diablo. Que no has entendido que la palabra siempre será como fuego quemando la basura. Y como martillo quebrando la piedra. Bendito sea Dios. Siendo abominables y rebeldes. Oiga esta palabra. Irretrobados. En cuanto a toda buena obra. ¿De qué sirve que los hombres te aprueben? Los cabros te aprueban. Las cizañas te aprueban. Los rebeldes te aprueban. ¿De qué sirve que la gente nos apruebe? Si estamos siendo reprobados por Dios. ¿De qué sirve que el hombre diga que bonita se mira la hermana con la cara pintada, bien depilada, que bonita, que bonita, que bonita se mira la hermana en pantalonada, que bonita. Sí, pues que bonita te mira el hombre. Sí, pues que bonita te mira el hombre. Y el hombre te está probando. Pero Dios te está reprobando. Porque Dios no te hizo payasa. Dios te dejó hermosa. No necesitas pintarte la cara. No necesitas arrancarte las cejas. Pastor, hija del diablo, vieja mañosa, tú que te arranca las canas, tú hipócrita, que te pintas el pelo para que no te miren las canas, tú que te mandas alisar tu pelo, hipócrita. ¿No estás de acuerdo cómo Dios te hizo? ¿No estás de acuerdo cómo el Señor te hizo? Si Dios te dejó el cabello liso, te lo dejó liso, ¿para qué te lo mandas a chinar o a colochar? Si Dios te dejó tu cara como te la dejó, ¿para qué te la pintas? ¿Para qué te arranca las cejas? ¿Para qué te mandas a ser más grande la nariz o más chiquita? ¿De qué sirve la aprobación de los hombres? ¿De qué sirve la aprobación de los hombres? ¿De qué sirve si la aprobación de arriba no la tienes encima? Acuérdate que los hombres de Dios nunca buscaron aprobación de los hombres. Los hombres de Dios buscaron la aprobación de arriba. Por eso en la Biblia encuentras que habían 450 corrompidos hijos del diablo, pero en medio de esos 450 había uno que no buscaba aprobación de hombre, sino buscaba la aprobación de Dios. Y ese hombre se llamó Elías. En la Biblia encontramos profetas que profetizaban endulzándole la palabra a los reyes, endulzando con la palabra los corazones de los oídos y los oídos de los reyes. Y los reyes le aplaudían. Pero cuando Dios levantaba a un hombre reprendiendo el pecado, a él se lo aborrecían. ¿Cuánto hijo del diablo se ha levantado diciendo, no, es que este Carlos Rivas insulta mucho? Y algunos le aplauden y dicen, sí, sí, es cierto, Carlos Rivas insulta mucho, sí. Te insulto, hijo del diablo, el pecado que tienes adentro. Insulto la maldad, la cochinada, la asquerosidad, las porquerías que llevas dentro. ¡Ese es lo que se te insulta! ¡Bendito sea Dios! ¡Ese es lo que se te insulta! De repente se levanta un endemoniado diciendo, no, es que Carlos Rivas grita mucho, insulta mucho, trata de perros a los hermanos, trata de hijos del diablo a los cristianos, y la gente dice, amén, sí, es que ese hombre como insulta, amén, amén, amén. Ese hombre ya no hay que invitarlo a predicar, ese hombre ya no hay que invitarlo, ese hombre solo viene a golpear, ese hombre solo viene a insultar, ¡eh! ¡Bendito sea Dios! Porque siempre que predico la palabra, no busco aprobación de hombres, busco la aprobación de Dios. ¡Busco la aprobación de Dios! Por eso, donde quiera que Dios me para a predicar, si hay narcotraficantes, se le reprende el pecado, si hay homosexuales, se le reprende el pecado, si hay lesbianas, se le reprende el pecado, si hay adúlteros, se le reprende el pecado, si hay corrompidos, se le reprende el pecado, ¿por qué? Porque no buscamos palmas de hombres, buscamos la aprobación de Dios. Y los que le dan palmas a Cristo, son los que también buscan la aprobación divina, y no la aprobación de los hombres. ¿Cómo no se van a enojar todos estos maricones, idólatras, hijos del diablo, corrompidos? ¿Cómo no se van a enojar estos perros? Si Dios ha levantado hombres, que prediquen las palabras como está escrita. Bendito sea Dios. Por es que se han levantado todos, hermanos. Se han levantado demonios católicos, se han levantado demonios de nombres evangélicos, se han levantado demonios de nombres sabáticos, se han levantado demonios de nombres testigos de Jehová, se han levantado un montón de demonios. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. ¿De qué sirve la aprobación de los hombres? ¿De qué sirve la aprobación de los hombres? Si la aprobación de Dios no la tienes encima. En la Biblia yo encuentro hombres que fueron aprobados, por Dios. Uno de ellos era Job. En el capítulo 1, versículo 1 de Job, dice que Job era recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Hoy cuando se predica de perfección, estos demonios tiemblan. Estos perros se revuelcan. Estos animales se retuercen. Y cuando se habla de Job, dice que Job, no dices que Job no era perfecto, Job era íntegro, es lo mismo basura, íntegro, recto, perfecto, es lo mismo. ¿Quién es un perfecto? Es aquel que lo entrega todo. Es aquel que lo da todo. Alguien que es cabal. ¿Cómo vas a decir que eres perfecto si estás con un pie en el mundo y con un pie en el evangelio? ¿Cómo vas a decir que eres perfecto si no crees ni en la santidad? Sin embargo, Job, capítulo 1, versículo 1, dice que Job era recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Y cuando el diablo se presenta delante de Dios, el mismo diablo sabía y reconocía quién era Job. Porque Dios le dijo al diablo, ¿conoces a mi siervo Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Que es hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. ¿Y qué dijo el diablo? Si lo conozco, yo sé. ¡Aleluya! Hermano, cuando tú vives una vida recta y predicas la palabra sin tapugos, el diablo te conoce y sabe quién eres. Cuando predicadores de Dios, con la unción de Dios y la unción del Espíritu Santo, se paran frente a un púlpito a predicar, ¿sabes que el diablo tiembla? Porque sabes que hay un hombre que va a predicar la palabra. El diablo se retuerce porque sabe que en ese momento hay un hombre y una mujer que se va a parar a predicar la palabra. Pero hay predicadorcitos, basuras, que cuando predican, el diablo de importancia les pone. Porque saben que son sus secuaces del diablo, sus hijos de Satanás, instrumentos del mismo diablo. La pregunta es, cuando tú te paras a predicar, ¿será que el diablo te conoce que eres un hijo de Dios? O dirá el diablo, qué bueno, ahorita va a hablar mi hijo. Porque cuando tú te opones a esta palabra, cuando tú dices, no, es que no hay que tratar de perro, no hay que tratar de hijo del diablo, te estás volviendo enemigo de Dios. Y en ese momento, quien te está usando es tu padre el diablo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. que bueno es ser aprobado por Dios. Qué bueno es que Dios nos dé la aprobación. Bendito sea Dios. Dios le dio la aprobación a Job y dijo, este es mi siervo y el diablo también sabía quién era Job. Pero hay predicadores, hermano, que cuando se paran a predicar al diablo de importancia, les ponen. Bendito sea Dios. Hay una historia bien preciosa. Hechos 19, 13. Mira esta historia preciosa. Porque hay gente que ni el diablo los conoce, hermano. No son ni aprobados por Dios, ni conocidos por el diablo. Busca la aprobación de Dios. Cuando te pares a predicar, no le quites a la palabra. No le pongas a la palabra. Si la Biblia dice adúltero, di adúltero. Si la Biblia dice perro, di perro. Si la Biblia dice hijo del diablo, di hijo del diablo. No le quites a esa palabra. Y entonces, vas a buscar la aprobación de Dios. Y aunque vas a ser reprobado por muchos de los hombres, pero vas a estar siendo aprobado delante de Dios. Hechos capítulo 19, versículo 13. Bendito sea Dios. Hechos 19, 13. Oiga esta palabra. Pero algunos de los judíos exortistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor. Aleluya. Lo intentaron. Invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga, había siete hijos de un tal Ezebas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, oiga, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Y es que cuando el diablo te conoce, es porque él sabe, que tú eres aprobado por Dios. Pablo conocía, quién era Cristo. Y el diablo también conocía, quién era Pablo. Y qué dijo este demonio, si conozco quién es Cristo. Y también conozco a Pablo. Y le dice a los muchachos, pero, ¿y ustedes quiénes son? Qué desgracia que hay predicadores, que ni el diablo los conoce. ¿Qué dijo el diablo? Sí conozco a Cristo, y conozco quién es Pablo. Claro, cuando se anuncia una campaña, y se dice, Carlos Rivas se estará predicando, me imagino que el diablo empieza a retorcerse, porque sabe que allí, en esa campaña, va a haber palabra, y van a haber almas para Cristo. Busco la aprobación de Dios, y no la de los hombres. ¿De qué sirve que los hombres digan, qué bonito cómo este hombre habla? Qué bonito cómo predica. Este no insulta, este no grita. si Dios te tiene como un cobarde. Si Dios te tiene como un cobarde. Arrepiéntete, animal, tú, bruto, que todavía le pones candelas a muñecos de palo, atarantado, endemoniado. El diablo se ríe de ti, basura, cuando te arrodillas, delante de esos pedazos, de muñecos peludos. No te da vergüenza, católico estúpido, en decir que ese muñeco peludo es tu tata. No te da vergüenza. Entiende, animal, es para tu bien. ¿Cómo le vas a llamar Jesús a ese muñeco maricón peludo? No seas bruto, entiende. Animal irracionable. ¿Cómo le vas a llamar mamá a esa muñeca que tienen los católicos? Bruto, si no conoces a tu mamá, ve a la municipalidad y pregunta, ¿Quién es tu mamá? Ignorante, atarantado. Bendito sea Dios. ¿Cómo me gustaría ver al sacerdote Luis Burro o toro, como usted le llama, debajo de una procesión? Este hombre no es bruto, este hombre no es bruto. Me gustaría ver al Papa debajo de una procesión. No, pero es que ese hombre no es bruto, ese hombre no es tonto. Jamás vas a ver al Papa debajo de una procesión. Jamás vas a ver al sacerdote Luis Burro debajo de una procesión. jamás, esos no son brutos. Como dijo Jesucristo, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos ni con un dedo las quieren tocar. ¿Eh? Dile al sacerdote Luis Burro que se meta debajo de una procesión. Dile al Papa que se meta debajo de una procesión. Esos no son brutos. Esos no son tontos. Dios es perfecto. Dios es maravilloso. Primero de Corintios capítulo 10 versículo 18 bendito sea Dios Primero de Corintios Primero de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 Primero de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 Aleluya Si no dice la Biblia Si no que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino para agradar a Dios que prueba nuestros corazones según fuimos aprobados por Dios y se nos confió el Evangelio así predicamos no para agradar a los hombres sino para agradar a Dios y es que cuando tú hablas la Biblia sin quitarle ni ponerle tú estás agradando a Dios y estás siendo aprobado por Dios pero cuando dices no es que esta palabra está muy fea mejor la voy a acomodar basura no estás agradando a Dios que lindo es Dios Aleluya que precioso es Dios si no que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio así hablamos dice Pablo así hablamos no para agradar a los hombres sino para agradar a Dios cuando tú le predicas a los adúlteros a esas viejas remañosas hijas del diablo que andan robando marido cuando tú les predicas a esas prostitutas que andan enseñando las nalgas y las piernas cuando tú les predicas a esas prostitutas que se pintan la cara cuando tú les predicas a esas prostitutas bendito sea Dios que cobran por cantar cuando tú les predicas a esos prostitutos que cobran por predicar Dios te está dando un lai y aunque los hombres ponen una manita abajo Dios te da un lai bendito sea Dios ¿de qué sirve que los hombres te pongan un lai si Dios pone la mano para abajo? cuando tú le predicas a los ladrones cuando tú le predicas a los borrachos cuando tú le predicas a los homosexuales cuando tú le predicas a los delincuentes bendito sea Dios entonces tú estás quedando bien con Dios entonces tú estás haciendo aprobado por Dios aleluya aleluya bueno Dios este pasaje está precioso mis hermanos primera de tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones ¿a quién estás agradando? ¿a quién estás agradando? tú hijo del diablo que te pones tus pantaloncitos apretaditos maricón ¿a quién estás agradando? ¿a quién estás agradando? con esos tus pantaloncitos apretaditos maricón hijo del diablo estás quedando bien con los hombres con las prostitutas pero con Dios estás quedando re mal bendito sea Dios estás quedando re mal cuando tú te arrodillas delante de ese muñeco peludo estás quedando bien con todos los curas maricones pero estás quedando mal con Dios ahora entiendes por qué los sacerdotes no tienen mujer porque el Dios de ellos es ese Cristo peludo que tienen ahí un maricón igual que ellos aleluya qué vergüenza qué vergüenza que ese muñeco peludo al que le llaman Cristo qué vergüenza que ese es el Dios de muchos católicos o de todos los católicos no te da vergüenza católico decir que ese muñeco peludo maricón es tu tata no has entendido que la Biblia dice no has entendido que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 14 que un hombre de Dios no puede andar peludo es aquí el capítulo 44 versículo 19 el hijo de Dios no puede andar ni pelón ni peludo por eso usted siervo de Dios que se rapa la cabeza déjese crecer el pelo porque los hijos de Dios no pueden andar ni pelones ni peludos hoy hasta pastores que andan pelones se resubran la cabeza pura cabeza de vejiga hoy cuántos siervos de Dios bien pelón resubrado porque estos hijos del diablo no han entendido la palabra estas basuras no les han alumbrado el evangelio bendito sea Dios no le da vergüenza a usted mi amigo decir que ese muñeco peludo al que le llaman Jesús es su tata no le da vergüenza pero vas a llevar juego en el infierno basura allá si vas a arder como basura y como dice como dice el profeta Isaías trapo de inmundicia y sabes que es trapo de inmundicia es algo que es peor que la basura bendito sea Dios bendito sea Dios segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 segunda Timoteo 2 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado no dice que te presentes aprobado ante los hombres no a Dios procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad que bueno es Dios que bueno es Dios procuremos presentarnos aprobado delante de Dios están relinchando los católicos hermano es que es que Dios tiene planes Dios tiene planes que los católicos se metan a esta página mira mira bien ese muñeco peludo que tienes ahí en tu casa ese es un maricón que tienes ahí en tu casa ese es un maricón que tienes ahí en tu casa porque un hombre de Dios no puede andar peludo como Dios va a prohibir que el hombre no se deje crecer el pelo y él va a estar peludo en el cielo no seas bruto no seas ignorante católico lastimosamente hasta las maestras de niños le hacen dibujitos a los niños y les pintan un muñequito peludo haciéndole crear a los niños que ese muñequito peludo es Dios es Jesús bendito sea Dios bendito sea Dios necesitamos presentarnos aprobados delante de Dios dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 versículo 1 al 9 que si yo guardo la palabra vivo la palabra voy a hallar gracia primeramente delante de los ojos de Dios y después delante de los ojos de los hombres pero hoy los hombres hoy en día buscan quedar bien con los hombres buscan hallar agrado ante los ojos de los hombres y aunque delante de Dios queden mal bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios alabado Jesús mañana si Dios lo permite vamos a estar predicando la palabra en una campaña estaremos con esta agrupación una agrupación cristiana que se llama apocalipsis ahí estaremos predicando la palabra ahí estaremos sacudiendo el diablo revés y derecho ahí nos va a llevar Dios para que reprendamos el pecado y para allá vamos montón de pastores que se opusieron para que esa campaña de mañana no se llevara a cabo montón de pastores hijos del diablo que dijeron que no me llevaran a mí a predicar pero para allá me lleva Dios mañana día sábado allá estaré predicando la palabra desenmascarando al diablo y a todos sus secuaces y ojalá te arrepientas pastor maricón hijo del diablo tú que predicabas la palabra juntamente conmigo y que reprendías el pecado pero que hoy te has vuelto un defensor del diablo amante de satanás defensor del mismo pecado ojalá ojalá y veas este video basura y te arrepientas antes de que lleves fuego en el infierno juntamente con tu tata el diablo bendito sea Dios ojalá y me estés viendo pastorcito predicadorcito tú hijo del diablo que antes reprendías el pecado antes estabas a favor de la verdad antes hablabas las palabras sin quitarle ni ponerle pero hoy te has vuelto amante del diablo hoy te has vuelto defensor de satanás ojalá y te arrepientas después de este mensaje bendito sea Dios y tú siervo de Dios predica la palabra como está escrita habla de la palabra exhorta el pecado bendito sea Dios porque todos los que se oponen a esta verdad son pastores endemoniados adúlteros que tienen a sus hijos corrompidos arriba de la altar por eso es que estas basuras se retuercen cuando oyen esta palabra porque saben los hijos del diablo que hay un hombre que les está sacando la basura de arriba o de adentro de sus congregaciones bendito sea Dios el tema se tituló busquemos la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres porque de que sirve que la gente hable de ti diga si el hermano si habla bonito el hermano no insulta el hermano no golpea el hermano no ofende pero sabes que todos los que están a favor de como tú predica son unos hijos del diablo corrompidos igual que ustedes ellos son los que están a favor de ustedes así que Dios me lo bendiga Dios me lo guarde mañana esta misma hora si Dios lo permite estaremos predicando en una campaña allá por Malacatán bendito sea Dios allá estaremos dándole vuelta a toda la basura del diablo predicando la palabra de Dios así que pendientes el día de mañana Dios me lo bendiga que me lo guarde y hasta mañana si Dios así lo permite